y lo que el reto ha significado para nosotros es bastante trabajo es excelente a nivel de organización o sea me gustó mucho la parte de organizar no sólo el proyecto como tal sino también la parte que como empresa nos ayudaron a organizar entonces la transferencia me pareció muy acorde porque somos empresas tecnológicas necesitamos agilidad y eso hace que es uno cuando está más organizado y ha planeado las cosas las cosas fluyen más fácil pues se ha aplicado todo nosotros veníamos aplicando bastantes cosas de todo lo que era innovación abierta y la parte también de metodologías pero acá se estructuró más o sea nos ayudaron a estructurar más las cosas cómo se debe elaborar los proyectos cómo se trabaja business to business con las empresas me pareció excelente lo que nos ayudaron a estructurar también vigilancia tecnológica la inteligencia competitiva es bastante trabajo en estado en otros entrenamientos y otras actividades pero esto me ha parecido muy pertinente sea se habla de los temas que son lo que se mueve mundialmente y localmente como hemos aplicado a colombia pues y eso me parece que impulsa mucho todo lo que es el conocimiento tecnológico y a los próximos eventos que hagan pues invitar a todos los CEO o dueños de empresa a que participen en estos retos porque tienen muchísimo para aprender uno a veces piensa que se las sabe todas y estructurar mejor la empresa